¿Qué es la charla de José Carlos? Yo os voy a hablar un poco de las métricas más importantes cuando hablamos de SaaS y todo esto va a ser discutible porque al final cada uno, lo decía esta mañana además muy bien Miguel, cada uno en su empresa tiene que determinar cuáles son las métricas más importantes, pero vamos a intentar definir al menos un grupo de ellas y sobre todo lo que vamos a intentar es ver en cada uno de los tres momentos principales por los que pasa una empresa de SaaS, cuáles son a lo mejor sobre las que tenemos que hacer un poco más de hincapié. Entonces al final me discutiréis, los que ya estéis midiendo y tengáis las cosas un poco claras me lo podéis discutir y por mi parte encantado. Al principio iba a llamar a la charla algo así como métricas de SaaS 101 como hacen los americanos, como primero de métricas de SaaS, lo que pasa es que luego pensé que si ponía 101 iban a aparecer demasiadas y ya digo bueno, van a ser 6 o 7, no os preocupéis. Hemos hablado mucho de SaaS pero no hemos dado ninguna definición de SaaS, es una de las cosas por las que voy a empezar, pero si nos vamos a buscar SaaS a Google, en modo incógnito además, no con mi perfil y miramos las imágenes, en este caso no los contenidos, pues parece un cielo, todo prácticamente lleno de nubes y parece que de lo que estamos hablando es de tecnología. ¿Cuánto hemos hablado hoy de tecnología a lo largo del día? Prácticamente nada, la charla de Palvin y el resto nos hemos centrado realmente en negocio. ¿Por qué? Bueno, pues si nos vamos a ver algunas de las definiciones de SaaS que hacen algunos de las empresas más importantes, en el caso de Gartner o IDG o Microsoft, no me voy a parar a leerlo, pues no tiene mucho sentido, pero fijaos, cuando intentamos ver qué es lo diferente sobre el SaaS respecto a otro tipo de definiciones que se dan de otros tipos de delivery del software, estamos hablando, y ya me centro la negrita, pago por uso y basado en suscripción, que se alquila normalmente a través de un fee mensual y además en una base de pagas a medida que lo vas utilizando. Es decir, hay una parte, si nos fijamos en las definiciones, una parte tecnológica, una parte de cómo el cliente puede acceder al software, cómo lo gestiona, que de hecho lo gestiona el propio proveedor de servicio, pero al final todos terminan centrándose en esta parte de cómo se paga. Estamos hablando entonces de un modelo en el que el software realmente se está ejecutando una serie de servidores y el cliente tiene que pagar por alquilar esos servidores. Ya no tenemos que pagar al principio, comprar una licencia, sino que vamos pagando a medida que lo vamos utilizando. Entonces, al final, cuando vamos viendo las métricas del SaaS que más nos importan, las métricas no tienen que ver normalmente con nada técnico. De cuántos, yo que sé, a cuántos clientes puedo atender de forma simultánea o qué ancho de banda estoy utilizando, cuántas máquinas tengo. Todo eso, de alguna manera, lo metemos dentro de un coste, que forma parte de los tracks que comentábamos antes. Lo metemos dentro de un coste, pero realmente nos centramos en otro tipo de métricas. Al final, a diferencia de otros modelos, de hecho, en el caso del modelo on-premise, cuando hablamos de SaaS, estamos hablando de un modelo en el que los ingresos nos van llegando muy poquito a poco y a través del tiempo. Como decía, no se paga una licencia al principio, sino que se va pagando a medida que vamos utilizando el software y eso hace que cambie absolutamente todo. Eso hace que cambien también las métricas y la forma de verlas desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del negocio. Además, tenemos que tener en cuenta que durante la vida del SaaS o durante la vida del cliente, que será una de las métricas que veremos después, realmente necesitamos venderles hasta tres veces. Para intentar que el cliente no sea lo más rentable posible. La primera está claro, adquisición. La primera vez es, esta empresa o esta persona no es un cliente, yo necesito hacer todo lo posible por convertirle. Pero necesito, como decía, que el cliente se quede el mayor tiempo posible. Si se me queda dos meses, no me sirve de nada. Si se me queda un año, sigue sin servir de nada. De hecho, estamos hablando generalmente como mínimo entre tres o cinco años para que el cliente sea rentable. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fidelizarle. Y para eso tenemos que convencerles de una forma distinta a como les hemos convencido para que entren en nuestra plataforma. De hecho, preguntaba yo a uno de los compañeros esta mañana, bueno, de hecho a Iván. Le preguntaba cómo hacían ellos para mantener, para retener al cliente. Él estaba hablando mucho sobre la adquisición y en su caso no le está haciendo falta retenerle. Pero suele ser uno de los problemas principales con los que nos enfrentamos cuando estamos hablando de SaaS. Puede ser relativamente fácil hacer que un cliente entre, pero luego tenemos que conseguir que utilice nuestro producto y que le vea el valor. Y a partir de ahí que esté el máximo tiempo posible. Bueno, pues hay una segunda fase donde tenemos que ver cómo le está yendo, enviarle informes, hacerle un poquito de seguimiento. Sobre todo si estamos centrados en B2B, que esté contento y que siga con nosotros. Y una tercera fase donde tenemos que, en la medida de lo posible, incrementar el valor que tenemos del cliente. Este incremento de valor puede ser completamente orgánico. En nuestro caso, por ejemplo, que nuestros clientes son e-commerce. Si yo tengo un cliente que este año vende un millón y tiene un tráfico mensual de 100.000 visitas. Y el año que viene tiene un tráfico de 200.000 visitas y vende 2 millones, eso va a hacer que él me pague más de un año al siguiente. Es un crecimiento orgánico. Ahí no he tenido que hacer nada especial. Pero, sin embargo, lo que ocurre en muchos casos es que el producto que nosotros le estamos dando al cliente va creciendo. En medida que el producto crece, en algunas ocasiones podemos vender más. Podemos hacer cross-selling, podemos hacer up-selling, podemos hacer diferentes acciones para conseguir que un cliente, que el día que entró nos estaba pagando 100 euros mensuales, 3 años después nos pague 500 mensuales, por decir algo. Así que hemos visto, primero tenemos que adquirirle, en segundo lugar tenemos que fidelizarle y tenemos que hacer un seguimiento. Y en tercer lugar tenemos que conseguir, cuando nuestro producto lo permita, que el valor que estamos sacando del cliente crezca. Es un proceso, yo creo, que es lo suficientemente complejo y en el que vamos a tener que medir bastantes cosas diferentes para ver cómo está funcionando cada uno de estos pasos de la venta. La clave al final, la retención del cliente, pero no entendida como lo que estamos viendo aquí. No le estamos encadenando y, de hecho, esta mañana, cuando nos han dado la charla de IBM, nos comentaban que antes la retención venía por los contratos y que ahora los contratos no valían absolutamente para nada. Esa es la realidad cuando hablamos del SaaS. Los contratos sirven de bien poco porque no renovarlos es bastante fácil, no suelen ser contratos anuales demasiado caros y la verdadera retención viene con el producto, viene con el valor que el cliente ve al producto, con el servicio. También hemos comentado antes que el SaaS viene con un servicio, en muchos casos, por desgracia, pero bueno, viene con un servicio, el servicio que le damos. Cuando tienen problemas, ¿cómo les resolvemos estos problemas? O sea, que es la clave para poder retenerles y para poder conseguir ese valor que hemos dicho de cada uno de nuestros clientes. Pero entonces, ¿qué medimos? Estamos viendo muchos elementos distintos, estamos viendo, al final nos estamos centrando seguramente, sobre todo en ventas, en métricas que parece que tienen que ver bastante con ventas. ¿Qué medimos? Pues depende. ¿Qué tipo de empresas somos? ¿En qué estado estamos? Tenemos ya clientes, estamos desarrollando, estamos escalando, estamos en un proceso de expansión, hemos recibido inversión, tenemos dinero para hacer realmente marketing o nos tenemos que centrar a lo mejor más en ventas. Por eso os decía al principio, cada empresa tiene que llegar a determinar cuáles son las KPIs, cuáles son las métricas en las que se tienen que centrar y lo que vamos a hacer en esta charla es ir viendo en cada uno de los tres pasos en los que nos podemos encontrar como empresa, pues dos, tres métricas que nos pueden ayudar, sobre todo, a llegar al siguiente paso de la mejor manera posible y hacer crecer nuestro negocio. En primer lugar, nos vamos a centrar en empresas early stage, empresas en un estado inicial, están empezando, en muchos casos no tienen claro cuál es su cliente ideal y realmente lo que les pasa es que están intentando encontrar su sitio a nivel de producto, están buscando eso que se llama el Product Market Feed. Y para eso, para poder encontrar ese Product Market Feed, la única manera que tenemos es a través del feedback de nuestros clientes. No vamos a tener un número importante de clientes como para sacar una información valiosa de ahí, realmente con un grupo muy reducido de clientes y eso cuando los tienes, pues las conclusiones que saques sobre el Churn o sobre el MRR o sobre el Life and Value o sobre todo lo que vamos a ver después, no sirven absolutamente de nada. Entonces nos tienen que dar un feedback que sí es cierto que es más cualitativo que cuantitativo, pero a partir de ahí es cuando podemos empezar a tomar decisiones. Y intentar tener un número importante de clientes, podemos decir un 30, un 40, un 50% de nuestros clientes que ya nos reconozcan que el hecho de dejar de utilizar nuestro producto les causa un dolor. O sea, si no empezamos a ser imprescindibles, de alguna manera, ¿vale? Pero imprescindibles para un determinado porcentaje de nuestros clientes, seguramente no podremos llegar a convertirnos en un negocio y tenemos que modificar algo de nuestro producto. Vamos a ver entonces dos métricas, como os he dicho, que no son numéricas, no son demasiado objetivas, pero que sí nos pueden ayudar en un primer momento. La primera, un feedback completamente cualitativo, es decir, hacer entrevistas con los clientes, hacer entrevistas incluso con potenciales clientes antes de que lo lleguen a hacer y hacerles todas las preguntas posibles para intentar, en primer lugar, entender quiénes son, qué tipo de cliente, qué tamaño tienen, en qué sector están, de qué nos podemos fiar cuando nos den sus contestaciones. Hacer preguntas que nos permitan entender con un buen nivel de detalle qué es lo que les duele, cuáles son los problemas que están teniendo y ver si nosotros, o intentar ver si nosotros les podemos ayudar a solucionarlos. Y después, presentarles nuestra solución sin venderla realmente, sin intentar convencerles de que tienen que utilizarlo, sino contarles qué es lo que hacemos y ver cómo responden, ver si les parece bien o mal, ver cuál es el feedback que nos dan y a partir de ahí, como os digo, de forma cualitativa, ir viendo lo que creemos que les estamos contando, lo que nos están respondiendo ellos y a ver si hay un matching entre las dos cosas. La segunda, pues intentar medir de alguna manera ese Product Market Fit que os decía antes. Esto es muy difícil, es muy difícil, pero bueno, más vale tener una métrica regular que no tener absolutamente nada. Y para hacer esto, ya podemos empezar a hacer algo un poquito más objetivo, como pueden ser encuestas o surveys. Hay un montón de herramientas que nos permiten hacer esto, lanzarlo a gente que conocemos, lanzarlo a clientes, o lanzarlo a usuarios incluso que sean completamente gratuitos, y hacer esta pregunta que estábamos comentando antes. Si no pudieras seguir utilizando nuestro producto, ¿realmente te importaría? Es decir, estarías disgustado, muy poquito solamente, nada, o es que ya no lo utilizo, me da igual, o no sabe, no contesta. Sería la cuarta opción. Y en el momento en el que haya un porcentaje que nosotros predefinamos, doy un 40% porque es más o menos lo que se suele determinar, pero repito que hay que verlo en cada caso, cuando tengamos un porcentaje que nosotros veamos más o menos adecuado de clientes que nos dicen que les haríamos la pascua, por decirlo así, entonces ya es cuando quizá podamos empezar a pensar que nos acercamos al Product Market Fit. Es decir, esto no quiere decir que lo hemos alcanzado, de hecho, no sé si en algún momento una empresa lo llega a alcanzar del todo, pero también lo hemos comentado antes, nuestro producto tiene que estar en constante evolución. Siempre está en beta o en alfa o no sé cómo decirlo. Una vez que más o menos vemos que nuestro producto ya empieza a resolver un problema, que hay un porcentaje significativo de clientes que lo necesitan, no solamente que lo vean de utilidad, sino que realmente lo necesitan, es cuando ya podemos considerar que hemos pasado a una segunda fase donde ya sí nos centramos más en ventas. Vamos a tener más clientes, vamos a empezar a crecer, y ahí las métricas que saquemos sí que nos van a ayudar. Tenemos clientes, son más o menos fieles, los ingresos recurrentes, los mensuales, empiezan a crecer. Ahora nos vamos a plantear dos objetivos. Lo primero, que ese MRR crezca de una forma más o menos sostenida y constante, que no haya en la medida de lo posible demasiados altibajos, y luego conseguir que la tasa de cancelación, lo que llamamos el churn, que al principio puede ser fácilmente de un 5 o un 10%, porque el cliente a lo mejor te ha comprado algo que no es lo que realmente pensaba que era y te deja enseguida, hay muchas razones, pero el churn inicial normalmente no tiene mucho valor. Ahora sí, ahora es cuando tenemos que empezar a acercarlo, en la medida de lo posible, entre un 1 y un 2%. Pensad que un churn del 2% significa que nuestro... Esto implica que cada mes estamos perdiendo un 2% de nuestros clientes, luego entraremos en detalle, pero significa que un cliente va a estar con nosotros 50 meses, 4 años aproximadamente. Y 4 años de la vida de un cliente es algo que ya se empieza a considerar como un cliente en condiciones, como un valor bueno. No voy a decir muy muy bueno, sino un valor bueno. Las mejores empresas de SaaS son que están más o menos en torno al 1%. Así que en esta fase vamos a intentar acercarnos a estos valores y vamos a fijarnos sobre todo en dos métricas. El MRR y sus variantes, porque hay unas cuantas variantes y todas tienen implicaciones y todas pueden darnos una información bastante valiosa. Al final, el MRR lo que nos va a dar es una idea de cuáles son los ingresos asegurados de forma mensual. Es decir, antes lo comentaban también, creo que en la charla de Palmin, yo sé que este mes voy a empezar, este mes voy a tener estos ingresos y los nuevos clientes que tenga este mes van a ofrecer, van a proporcionarme nuevos ingresos a partir del mes que viene. Entonces, si no consigo más clientes, yo sé que al menos voy a facturar este dinero este mes. Hacer un análisis de este MRR nos permite ver de una forma muy fiable de cómo estamos creciendo, al menos en este primer paso. Y lo que pasa es que a veces puede ser un poquito difícil de calcular o bueno, se nos puede complicar un poco, porque normalmente vamos a tener combinación de planes, por ejemplo, anuales y mensuales. Hemos visto en el caso de tutelos que incluso trimestrales. Y ya empezamos a tener clientes que nos pagan todos los meses, que además en función del tamaño nos pagan unos precios diferentes. Hay clientes que nos pagan anualmente, con lo cual ese cliente en lugar de pagarnos mes a mes nos ha pagado al principio del año y todo eso lo tenemos que combinar de una manera que tenga sentido. Luego entraremos en cómo se anualiza en ese caso. También hemos dicho que tenemos que intentar obtener el mayor valor de cada uno de nuestros clientes. Vamos a intentar hacerle up sale o cross sale. Y eso quiere decir que a lo mejor un cliente que el mes pasado nos pagó 100, este mes nos va a pagar 200. Y eso tiene que ir también al MRR de una manera que tenga sentido. Y vamos a perder también clientes. Vamos a perder clientes porque hemos dicho que tenemos un cheván, el que sea. Va a haber cancelaciones y en algunos casos va a haber clientes que hagan lo contrario, downgrades. El mes pasado nos pagaron 200 y este mes nos pasan a pagar 100. Hay un montón de datos ahí, todo eso tiene que ir al MRR y una formulita con todo lo que os he dicho para calcularlo sería algo como esto. El MRR va a ser el que tenía al comienzo del mes, más el que proviene de los nuevos clientes este mes, más los clientes, el MRR de expansión, que es lo que se llama el diferencial por los upgrades, el de contracción, que sería el diferencial por los downgrades y luego el churn, el MRR que hemos perdido por nuestras cancelaciones. Y todo esto, fijaos que hasta ahora no lo he comentado, pero es muy importante, todo esto que venga directamente de nuestro producto. Aquí no debemos meter ni consultoría que hagamos, cualquier tipo de setup fee, todo esto se tiene que salir absolutamente del MRR, porque esos son valores que normalmente o se van a pagar una sola vez al principio o realmente no indican una recurrencia real en nuestros ingresos. Y hago un pequeño punto aquí, un pequeño alto. Cuando hablamos de recurrencia, no por el hecho de tener unos ingresos recurrentes y dar un software en el formato que hemos dicho en la nube, estamos hablando de SaaS. De hecho, si hablas con diferentes inversores, en muchos casos te dan un mínimo, unos ciertos valores, unos KPIs con unos valores mínimos para determinar que tú eres de verdad un SaaS y que no eres, por ejemplo, una empresa de consultoría que además da la casualidad que tiene un producto que me está ofreciendo. Por ejemplo, el margen, normalmente el margen que debe tener una empresa de SaaS tiene que estar entre un 80% y un 90%. Los costes fijos son bajos, sobre todo cuando estamos creciendo, están muy asociados a las máquinas, están muy asociados a los recursos humanos que tenemos, al marketing, bueno, pero tenemos unos costes fijos bastante fáciles de medir y todo el resto, todo lo que viene a ser el margen, se debe situar más o menos entre, como mínimo un 70% y un 90%. Por debajo del 70% es raro que te consideren SaaS, por decirlo así. Y por otro lado, si el porcentaje de tus ingresos, del revenue que proviene de servicios, es mayor de un 40-50%, también te van a decir que no eres SaaS, sino que eres una empresa de consultoría, como decía antes, que además haces algo SaaS, tienes un producto. Entonces, primero tenemos que asegurarnos con todo esto de que realmente somos una empresa de SaaS. Decía que hay alguna complicación. Cuando calculamos el MRR, pensad que, por ejemplo, un cliente que nos contrate, como es el caso de aquí, el 16 de enero, nos haya contratado el 16 de enero de 2016, un contrato que es de 12.000 euros anuales, pero que realmente van a ser 1.000 euros al mes, que va a durar 12 meses, y que nos lo va a pagar de forma mensual, realmente, el primer mes, es decir, en el mes de enero, lo que nos va a pagar son 500 euros. Febrero, marzo, abril, hasta diciembre, nos va a pagar 1.000 euros mensuales, y los últimos, perdón, los primeros 15 días de enero de 2017, nos va a pagar otros 500. Normalmente ahí lo que vamos a hacer para calcular el MRR, es decir, yo tengo un contrato de 12.000 euros anuales, dura 12 meses, divido los 12.000 euros entre 12 meses, es decir, son 1.000 euros mensuales, me da igual si queréis, podríamos discutir, si le asocio los 1.000 euros a enero del mes en que contrata, o a febrero, que es el siguiente mes en que contrata, pero cuando hablamos de SAS, cuando hablamos de MRR, queremos tener cifras que sean constantes.